La Cámara de Comercio de Tuluá participó en la socialización de la gran encuesta PYME realizada por la ANIF, donde se entregó la percepción de los empresarios sobre la situación económica del país. En esa encuesta, o los resultados de esa encuesta, generan un leve deterioro en la percepción de los empresarios en temas de demanda, en temas de altos costos. Ese leve deterioro puede dar también al tema de la situación económica del país. Para nadie es un secreto que no se han colmado las expectativas en el cumplimiento de la política económica del país. Y adicionalmente a eso también tenemos el reflejo de la política internacional de forma económica que también ha afectado internamente a Colombia. ¿Qué consecuencias traería el resultado de esta encuesta? Bueno, esa es una percepción obviamente de los empresarios encuestados, pero también allí se les pregunta a ellos la prospectiva para el siguiente semestre, indicando que ellos ven un leve mejoramiento, no como el esperado, pero también buscan que en el primer semestre, hay que esperar los resultados del primer semestre del 2019, a ver cuál fue el resultado con la prospectiva que cada uno de los empresarios encuestados reflejaron en la, o van a reflejar en la nueva encuesta. A nivel municipal, ¿cómo se encuentra en este momento? Bueno, a nivel regional también, Tuluá hace parte del proceso de esta encuesta, pues el reflejo es muy similar al modelo nacional o al proceso nacional. Tuluá también vio reflejado un poco una disminución para el año 2018 en el segundo semestre, pero con una perspectiva del primer semestre del 2019 en tratar de mejorar en procesos de demanda, en procesos de mejoramiento de costos y generación de empleo. ¡Gracias!